Gracias, gracias amigos, amigas. Seguimos aquí evaluando, evaluando, ¿verdad? Estos decretos del Presidente de la República, los nombramientos, las designaciones, las remo... Más que cambios, una remoción, una ligera remoción del aparato de poder. Eso, yo creo que... Pero nada, miren, antes de seguir recibiendo sus llamadas, tenemos que en Pedernales se manifestaron con una... Ven, Andrés, tira el mal en chuma para adelante. Andrés, con una protesta, los seguidores del excandidato a diputado que le fue revocada la certificación del Tribunal Superior Electoral de acuerdo a la sentencia 640-2016 que ordenó a la Junta Central emitir un nuevo certificado de ganador en favor de Israel Terrero Volquez. Junior Félix nos amplía. Con quemas de neumáticos, piedras y botellas, protestaron los seguidores de Manuel de Jesús Matos Hernández, la persona que le fue anulado el certificado de ganador a diputado en favor de su compañero de partidos revolucionario moderno, Israel Terrero Volquez. ¿Eso es que Adonis tiene todo su papel y hacele eso ahora? Eso es lo que hace, es un maldito robo y no aceptamos eso y no lo vamos a aceptar. Porque esto es un robo, guardando solo un día para entregar la diputación, viene y se la quitan, donde no hay reclamo. Cinco meses y echóseme en el estómago, tres días y cuatro. No le aceptaron. Porque no se lo aceptaron, ¿cómo hizo Fraudel en Oviedo? Sin delegado, sin delegado nadie, no hay nada. La Policía Nacional se presentó al campo de aviación, lugar en donde reside Matos Hernández. Adonis, como también le llaman al abogado de profesión, escribió en su cuenta de Facebook que fue un atropello y defendió la diputación hasta el último momento, lo que califica un atropello en contra del pueblo de Pedernales. La sentencia 640-2016 ordena la emisión de un nuevo certificado de elección en favor del recurrente Israel Terrero Volques como ganador de la diputación número dos de esta provincia. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN. Bueno, pero tiene poco doliente ese diputado que le quitaron el cargo, porque hay dos gaticos nada más. Bueno, venga, ojalá que lleguen a un acuerdo donde entonces ya, no como diputado, porque ya perdió la plaza, pero que se le dé a un puestecito allá de importancia para que esa gente que están protestando, pues no queden desempleados. Vámonos con el tema central. Aquí, gracias a Dully, Dully en Junker, New York, que está con nosotros en sintonía, padre de Corazón Pineda, que es concejal demócrata allá en New York. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Vargas Canciller, sufre un desmayo, pero ya está mejor. Andrés Navarro en educación. ¿Qué dice usted, amigo televidente, de todos estos cambios, de estas remociones, de estas confirmaciones, llevadas a cabo hoy por el excelentísimo señor presidente de la República? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. Sí, buenas. Don Félix. ¿Quién nos habla y de dónde? Erick, desde Ocoa. Erick, Carlos Marante Varela, ahora para Interior y Policía. ¿Qué opina de eso? Con unas remociones, algunas que carecen de sentido, como la de Dominguez Vito para Medio Ambiente. Dominguez Vito para Medio Ambiente, exacto. Y esta de Miguel Vargas como canciller, un hombre que no pudo conciliar en su propio partido. ¿Cómo conciliar a cualquier dificultad con algún país vecino? Eso es importante. Un hombre que no... Oye, lo que dice este televidente, que era lo que pensábamos todos. ¿Cómo el presidente? ¿Qué contradicción? Una persona que no pudo, verdad, aglutinar alrededor de su organización política, aglutinar voluntades, con miras a zanjar diferencias con sus... con militones. Entonces ahora me le van a dar a su cargo la diplomacia del país. O sea, va a gobernar... Otro nombramiento como que está medio raro. ¿Cuál? Ese es de Danilo Díaz en deporte. ¿Qué tiene que ver Danilo Díaz con... Danilo Díaz? ¿Qué trajetora tiene con deporte? Y algo sorprendente porque ese señor creo que fue condenado en Estados Unidos por una venta fantasma. Entonces ahora vienen a premiarlo una persona que fue en Estados Unidos condenada por cosas no... no legales. Entonces ahora se premia como ministro de deporte. Creo que esa fue una asignación de parte del presidente Medina. Danilo, bueno, gracias a usted por su... Ahí está la gente. La gente está sacando cositas. Y esto... Eso pasa en este país. Y es una mala práctica desde hace mucho tiempo. Gente que no tiene nada que ver con lo que se formó, entonces van a dirigir carteras, ministerios, que no guardan relación con su formación académica, ni el ejercicio en el que se han desempeñado en la vida. No entiendo, no entiendo. Entonces por eso que hacen tollo, no hacen nada. Saludos, buenas. Sí, Vitorino, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Adriano de Villa Altagracia. Adelante, Adriano. El mejor cambio que hizo el presidente fue el de industria y comercio porque ese José del Catillo era... Pues era como roca izquierda porque lo de él era al revés. Cuando el petróleo bajaba, subía los combustibles. No, pero eso no es solamente responsabilidad de él, sino del gobierno entero, del presidente, de ellos dos, el presidente y de él, de los dos. Esa subida era una bendita ley, una cosa ahí rara de hidrocarburos. Bueno, muchas gracias, mi querido. Esta noche vamos a seguir analizando esto, para que me convoquen a la gente a las 11. Señores, en WhatsApp, ¿estamos en WhatsApp? ¿CDN tiene WhatsApp? Usted cualquier noticias, video, información de interés, por favor, coméntela a través de nuestro CDN on WhatsApp. Lo que ocurra, ahí está, 849-637-3737. Vámonos a conectar ahora con nuestros próximos... Ya nos vamos, nos vamos. Ay, qué pena. Caramba. Miren ya, hora de irnos. Nos vemos a las 11, dominicanos y dominicanas.